¡Lucha! 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 12 de marzo, reunión de la Junta Directiva de Suntra. Varios aspectos importantes han sido analizados. El primero, hemos acordado empezar el proceso para elaborar el proyecto de convención colectiva que vamos a presentarle a los empresarios de la CAPAT para iniciar la negociación del mismo a partir del 1 de octubre de este año. Avisamos a los trabajadores, miembros de Suntra, en todas las obras que hoy y en adelante, hasta por un mes, vamos a estar recogiendo los insumos de nuestras aspiraciones. Hemos nombrado una comisión para integrar el proyecto, para cumplir con los términos y presentárselo a los empresarios. Esto implica discutir y negociar para los próximos cuatro años nuestras conquistas y nuestros derechos. Por otro lado, seguimos analizando el problema del seguro, la avanzada del gobierno, junto a los empresarios, en querer privatizar los fondos del programa Invalidez, Vejez y Muerte, aumentar la edad de jubilación, las cuotas, el porcentaje de pago y bajar las pensiones. Esto es inaceptable y ningún diálogo de yo con yo va a lograr arrebatarnos nuestro derecho. Vamos a enfrentar esto junto a los trabajadores y al pueblo panameño. Finalmente, llamamos a los obreros y a los trabajadores del país a esforzarnos en construir la unidad necesaria para cambiar y transformar a través de una constituyente originaria autoconvocada la fundación de un nuevo Estado para barrer lo podrido de los partidos tradicionales, de los poderes del Estado corrupto y de los empresarios ladrones, los delincuentes de cuello blanco, para que nuestro país sea un país de equidad y de justicia social. Seguimos en la lucha, vamos a seguir organizando el Frente Amplio por la Democracia y vamos a seguir ampliando la unidad del movimiento social panameño. La próxima semana habrán encuentros en Boca del Toro, en Chiriquí, fundamentalmente, y la que sigue, el reto de los encuentros de dirigentes populares en la provincia de Veragua, en Azuero y Coclé. Así que unidad, firmeza y disciplina en un periodo difícil de lucha. Ni amarillos, ni traidores, ni vendidos. Ni amarillos, ni traidores, ni vendidos. ¡Viva la unidad de los trabajadores de la construcción! ¡Viva! ¡Lucha! ¡Viva! 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 ¡Viva!